Inicia con la noticia del momento en Colombia y tiene que ver con las versiones encontradas sobre el tema de la supuesta escasez de combustible para aviones en el país. Andrea, mientras el gobierno asegura que si hay combustible, algunos aeropuertos pues ya anuncian vuelos cancelados por cuenta de este tema. ¿Cuál es la verdad de lo que está sucediendo con el combustible de los aviones? Sí, buenas tardes Lucas y todas las personas que se conectan a esta hora si quieren también reportarnos la situación de sus pasajes, de sus tiquetes aéreos, de lo que sucede en los aeropuertos del país, pues también pueden hacerlo ingresando a W Radio Colombia. Estamos en YouTube. Lo que sucedió fue que el 16 de agosto la refinería de Cartagena pues tuvo una falla eléctrica y eso provocó un apagón general de unidades que cambió y pues modificó y creó una contingencia, una urgencia para el suministro de combustible de aviación. Bueno, a partir de esta situación, pues la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, pues alertó sobre la imposibilidad de que algunos vuelos pudieran operar. Por supuesto, dijeron no podemos operar si no hay combustible. Pues lo que se ha dicho hasta el momento es que Ecopetrol va a garantizar el suministro de combustible para la aviación en el país. Y lo dijo el presidente de Ecopetrol, importarán 100.000 barriles de combustible de aviación, los cuales estarán llegando a Colombia en los próximos días. Pero mientras tanto, pues el Ministerio de Minas y también el gobierno dijo que hay completa disponibilidad para aviones. Esta es una emergencia, esta es una situación que tiene una contingencia, pero necesita también unas respuestas. Y es por lo tanto que las personas están reclamándole a los operadores, a los Avianca, por ejemplo, que ya ha sido incluso tendencia en las redes sociales. Y Avianca, pues veamos este comunicado, por favor, donde señalan lo siguiente. Avianca anuncia medidas para proteger a los pasajeros del país que puntualizan diciendo lo siguiente. Va a haber unos ajustes en itinerarios, va a haber cambios sin penalidad, es decir, que los clientes podrán solicitar reacomodación para volar hasta 30 días después de la fecha original de su vuelo. Esta medida aplica para etiquetes confirmados del 25 de agosto al 4 de septiembre. Y ustedes se tienen que comunicar con los canales habilitados por Avianca, la página web, contact center y los aeropuertos. También anuncian los cierres temporales de algunos vuelos a venta, esto pues para no crear un colapso. Y también el cargue extra de combustible. Este es el comunicado de Avianca, lo vamos también a colgar en nuestras redes sociales para que las personas sepan qué hacer. Pero ese punto tercero y segundo me parece clave para que las personas que finalmente tienen su tiquete sepan qué hacer y cómo recurrir frente a esta contingencia. Así está la situación de la escasez de combustible para aviación en el país. Mucha incertidumbre. Nuestro corresponsal en materia de transporte, Cristian Medina, acaba de reportarnos que hay pronunciamiento de la TAM sobre el tema de la escasez de combustible. ¿Qué dice, Andrea? Pues en este comunicado, pues anuncian que se van a cancelar 36 vuelos para el día martes 27 de agosto para optimizar los inventarios. Dicen que hasta el momento los aeropuertos de Pasto y Leticia ya cuentan con suministro para cubrir lo que resta del mes, que van a estar continuamente evaluando día a día la operación de la TAM para saber qué hacer, para evitar generar un efecto de bola de nieve al final del mes que causaría afectaciones masivas a nuestros pasajeros, dice la TAM. Y finalmente recalcan, los pasajeros con vuelos cancelados serán reprogramados o podrán optar por cambios en un plazo máximo de un año o la devolución de su dinero. Los cambios podrán autogestionarse en la aplicación móvil o en la página www.latam.com en la sección Mis Viajes. Y asimismo tienen que revisar el estado de los vuelos en el link que les llegue al correo, pero que es Flight Status. Esa es la información sobre los 36 vuelos que se van a cancelar mañana en la TAM. Bueno, ¿qué dirá el gobierno nacional? Porque esta mañana en esa rueda... Y otra noticia del día tiene que ver con el reporte coronel Andrea de esta mañana en la que se hablaba, pues de dos hombres cercanos a Germán Vargas Lleras que quedarían en la terna para la Procuraduría General de la Nación. Hemos hablado de los dos, por los lados de la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Germán Barón Cotrino, ex senador de Cambio Radical, y por los lados del Consejo de Estado, el ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao. Pues hubo trino del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre ese reporte coronel. Y lo que dice el presidente Gustavo Petro es, imparcialidad de la justicia, ese es el mensaje que pone el presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito del reporte coronel de esta mañana. Sí, claro, y pues eso sin hablar también de las apuestas que tiene el, como lo decía Daniel Coronel, el siempre presente ex contralor Felipe Córdoba, que termina uniendo esos lazos con la política inevitablemente. Ahora, hay que ver cómo cae ese mensaje en el seno del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, porque usted sabe que en esas decisiones autónomas a las altas cortes no les gusta ni poquito que se les metan. Así que quién sabe si ese trino del presidente de la República lo que genere es el efecto contrario y sea que se galvanice en torno a estas dos figuras la elección en la Procuraduría. Pues es que esa es la elección del momento, así que se están moviendo, los candidatos están en esta carrera. Recordemos que esta decisión se tendrá que tomar pronto en el Congreso de la República, así que aquí estaremos decantando esa lista de los ternados y candidatos para reemplazar a Margarita Cabello. Sobre todo por una cosita adicional, Andrea, es que ayer usted recordará que en la locución en Cadena Nacional el presidente de la República le cascó al Consejo de Estado y a la decisión de tumbar la elección de algunos de los comisionados de la CREG. Entonces, si usted suma el cariñito de ayer más el trino de hoy... Quiere decir que ya va por dos lados, por dos de las apuestas de donde salen los ternados, que está ahí como con una tensión fuerte con el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver si esto termina, al fin y al cabo, favoreciendo a los dos mencionados, Germán Barón Cotrino y Luis Felipe Henao. La otra noticia del día en Colombia, Paula, tiene que ver con un hallazgo preocupante, o al menos una alarma que enciende el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, quien señala que hay más de 12 billones de pesos en riesgo que corresponden al Sistema General de Regalías. Así es, Lucas. Según lo que encontró el director Alexander López, estos recursos se habrían entregado, se habrían desembolsado en varias partes, en las zonas más vulnerables y más pobres de nuestro país. Y lo preocupante, Lucas, es que aunque estos dineros se desembolsaron, los contratos no se ejecutaron o ya vencieron los plazos. Y un dato que llama fundamentalmente la atención, Lucas, es que estos recursos hoy no están en las entidades territoriales, sino que están en fondos mixtos. Lo que hemos denunciado acá en Sigue la W, lo que llaman los contrataderos, por lo cual recuperar estos recursos es muy difícil, pero importante que ya desde el DNP tengan en la lupa estos son miles de contratos, Lucas, que encontró el director Alexander López. Lo que él dice es que con estos 12 billones de pesos, incluso se podría solucionar el tema de abastecimiento de agua en nuestro país, especialmente en el departamento de La Guajira. Gracias. 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 Gracias.